Nacida en Magdalena, Sonora, el 17 de junio de 1969, Claudia es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora y fue litigante por un corto periodo, para lo cual montó su despacho de abogada. Es hija del doctor Miguel Pavlovich Zubis y de la doctora Alicia Arellano Tapia, exalcaldesa de Hermosillo, ampliamente recordada por los honorenses, quien con anterioridad se había desempeñado como senadora. Tiene una hermana. La vida política de Claudia Pavlovich Arellano inició apenas el año 2000, al aceptar ser parte del cuerpo de regidores de la planilla del entonces derrotado candidato del PRI a la presidencia de Hermosillo, Javier Gandara Magaña. En el ánimo, para los honorenses, para los inconscientes, pero lo más importante, que les quiero decir aquí en la de hoy, que estamos esperando, toda la gente que estamos esperando. Al perder esta elección, Pavlovich Arellano aceptó la regiduría para el periodo 2000-2003. Posteriormente, en el 2004, se desempeñó como presidente del PRI Hermosillo y estuvo en ese cargo hasta el 2006, cuando pasó a ocupar la curul, fue el distrito 14 en la legislatura local 2006-2009. Del 2010 al 2012, fungió como presidenta del PRI estatal, para luego pasar a ocupar un lugar en el Senado, desde donde llega ahora a la candidatura del PRI al gobierno de Solón. Quiero decirle al pueblo sonorenses, es una mujer que ha cumplido con las comisiones que se le han encomendado por parte del grupo parlamentario del PRI. Yo quiero felicitar muy sinceramente a toda la gente hermosa del Estado de Solón. Claudia está casada con el licenciado Sergio Torres Ibarra, con quien tiene tres hijas, Claudia, Ana y Gabriela.